En las historias de amor, la mayoría de las veces se termina con la frase y vivieron felices para siempre. Pero en este caso, esta relación precisamente quiso terminar con la frase Lo bailado nadie nos lo quita. Michelle Renov y Danilo Carrera anunciaron el fin de su romance. Y en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Tanto la actriz mexicana como el actor ecuatoriano Compartieron la misma imagen con el mismo mensaje en sus cuentas de Instagram. Sí, ellos nos hablaron del final de su relación amorosa, pero no el final de su amistad. Al inicio de este mensaje podemos leer las siguientes palabras Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita. Queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca. Tuvimos mucho aprendizaje juntos. Y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño. Para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos, en quererlo todo. Los rumores de que esta pareja en realidad habían terminado su relación sentimental, ya venían surgiendo desde hace algunas semanas. Pero hasta este momento ni Danilo ni Michelle habían mencionado algo al respecto. Ellos no dieron detalle alguno acerca de la causa de por qué terminaban. Aún así, a muchos de nosotros se nos hizo muy sorprendente esta noticia. Debido a que en redes sociales, ellos se mostraban como una pareja de cuentos de hadas. Por esto mismo dicen que no creas todo lo que ves en redes. A pesar del rumor del rompimiento, todavía el pasado diciembre Danilo compartió vía Instagram unas fotografías en compañía de Michelle. Hace tan solo una semana, en su cuenta oficial, Michelle felicitaba a Danilo por su cumpleaños con palabras bastante bonitas y románticas. Para acompañar una imagen donde ella aparecía dándole un besito en la mejilla a Danilo, Michelle escribió lo siguiente. Feliz cumpleaños, mi amor, que tengas un año lleno de bendiciones, trabajo, éxito, salud y mucho amor. Y estoy convencida de que así será, porque como la pasas en tu día, la pasas en el año. Y hoy fue increíble que nos nevara, ¡guau! Aunque algunos digan que solo fue granizo. Danilo Carrera, te amo mucho. En el momento en el que oficialmente anunciaron su ruptura, algunos seguidores de la pareja dijeron que ellos ya lo veían venir, asegurando que anteriormente se había mencionado que esta pareja tuvo algunos conflictos en el mes de diciembre. En una de sus más recientes publicaciones, la revista TV Notas aseguró que Renaud y Danilo ya ni siquiera se hablaban y que sus conflictos como pareja habían causado estragos al interior de los foros de Quererlo Todo. Esta exitosa telenovela de Televisa donde ambos participan, como que en ese momento que salió la publicación en TV Notas, ellos estaban muy bien, muy románticos, por lo que salieron a desmentirlo, indirectamente dando un mensaje muy amoroso en sus cuentas. Michelle, a través de su Instagram, escribe lo siguiente, y un día me di cuenta que no tengo que hacerlo todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que sí me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay alguien a quien le gusta mi versión más original de mí misma, con todo lo que conlleva, que las risas curan todo, y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía, y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. Danilo respondió este mensaje con muy bellas palabras, diciéndole a Michelle, me encantas Curzi y me encanta despertarte, con Marcelo a besos en la mañana, lo mejor de mi día. Esta pareja nos ha anunciado precisamente a través de redes sociales, todo lo que conlleva su relación. El 16 de junio del 2019, ellos la estaban confirmando. Ambos compartieron una fotografía donde posaron abrazados, mirándose de frente, celebrando el gran amor que existía entre ambos. Michelle y Danilo compartieron créditos en la telenovela Hijas de la Luna, transmitida por Televisa entre febrero y junio del 2018. En ese momento ya muchísimas personas los estaban relacionando sentimentalmente, sobre todo después de que el mayo del 2018, Michelle Renaud dio a conocer su separación de su entonces esposo, Josué Alvarado. Ellos se casaron en 2016 y tuvieron un hijo llamado Marcelo. Al poco tiempo, con un video en vivo en Facebook, esta pareja nos quiso engañar. Michelle, acompañada por Danilo, quiso negar los supuestos rumores de romance entre ambos, asegurando que la química que había entre ellos, únicamente era de trabajo, y que era muy bonita, pero simple y sencillamente que era para el público. De Danilo se supo que desde el 2018, él se divorció de la venezolana Ángela Rincón. Ellos se casaron en mayo del 2015, después de que duraron tres años de noviazgo. Parece ser que en esta ocasión el rompimiento sí es oficial, pero ¿qué es lo que habrá pasado entre ellos? Ya sabes que en este tipo de videos, lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿A ti te gustaba la pareja que hacían ambos actores? ¿Qué crees que haya pasado entre ellos? ¿Crees que próximamente se den una oportunidad? ¿O definitivamente terminaron para siempre? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.